Mi nombre es Rodrigo Londoño, tengo el orgullo de representar a Cero Colombia. Somos una empresa agroindustrial dedicada a la producción de ingredientes naturales para las industrias de alimentos, nutracéuticos, cosméticos, entre otras. Exportamos hoy por hoy más del 95% de nuestra producción. Nuestro enfoque hacia la calidad ha sido un motor para el crecimiento acelerado. No solo contamos con nuestra certificación FSC 22.000, sino también con certificación Scotcher e incluso con la certificación orgánica que nos ha permitido tener cadenas de abastecimiento más conscientes con el medio ambiente. El año 2020 fue un año muy difícil. El año 2021 ha sido bastante más difícil. No obstante, gracias a la solidez de nuestro equipo humano con más de 50 empleos directos y 150 indirectos, hemos logrado seguirle cumpliendo a nuestros clientes, desarrollando nuevos productos, mejorando nuestros procesos y alcanzar un crecimiento en ventas de más del 70% en este 2021. Finalmente, nuestra mayor alegría al estar siendo nominadas a este Premio Colombiano de la Calidad para Exportación es enorgullecer a nuestras familias, seguir inspirando a nuestros colaboradores y a nuestros héroes del agro, así como a las diversas industrias que nos apoyan.